La historia de los padres de familia 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 Perdí la confianza de mis padres, perdí mi hogar prácticamente Y cuando estaba con mi hijo que él me decía tantas cosas me decía mami, sabes que vas a quedar mami ya no te vayas por allá Al principio le decían que yo estaba trabajando. Y me iba y él le decía, mamá, mi mamita me prometió que no se iba a ir más. Hasta que ya no se cansó, fue muchas veces. En los últimos dos años, había dos discotecas que eran de solo menores. Los niños preferían llevar su uniforme. Le decían yo creo que la mamá, el papá, el que lo estaba cuidando en la casa, mamá me va a estudiar. Mentiras. Se cambiaban, se llevaban uniformados y llegaban a la olla transformados. Llevaban sus, de allá los cuernos, llevaban su ropa normal y llegaban allá a la olla. Los veía uno con una pipa en la mano, con un tarro de pegante. O con cualquier cosa de droga. De lo que se veía allá, se veía un menor de allá, destruyéndose. Entonces hoy en día lo voy a hacer al gobierno por eso, hermano. Porque verdaderamente tuvieron el criterio de quitarlo. Un poquito triste porque me dijo que no, que me tocaba cortarme el cabello. Y eso era lo que yo no quería. Pero si toca, pues vamos para adelante. Porque aquí dejo a darle una vuelta a mi vida. Ya llevo dos meses y medio sin consumo y siento que la vida se ve desde otro punto de vista. Que uno ya ve a las personas con otra visión, con las cosas ya las ve de un modo diferente. He cambiado totalmente mi vida. El estar aquí es un cambio maravilloso. Que el que no aproveche es porque no quiere. Porque esta es la única y última oportunidad que mi Dios nos está dando a todos nosotros. En el cual tenemos que aprovechar a lo máximo. Por mi parte, que se acaben esas ollas, que se acaben esos huecos. Esas ollas de mala vida que son los que llevan a la humanidad. Que ver yo criaturas a la edad, niños de 10, 12, 11 años, 9 años, niñas. Ya consumiendo esas vueltas, esas drogas. Era un sitio que duró mucho tiempo, siendo permisivo con nosotros los consumidores. Entonces, fue un sitio donde se tragó la salud, la familia y la juventud de mucha gente. Y al señor Acarde, pues, gracias por apretarnos, porque si él no nos aprieta, seguiríamos como estábamos ahí, consumiendo y estar allá en esa olla, haciendo y deshaciendo de las cosas negativas. Hace más o menos 23, 24 años que no lo veo a él. Él no conoce a mi hijo, mi hijo tiene 22 años ya. Eso me indica que hace rato que no lo veo. Me gustaría volverlos a ver. ¡Hijo pelado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tantos años, tantos años! ¡Años! ¡Hace 22 años! ¡Que no vean mis hermanos! ¡Hace el padre! ¡Gracias, Bogotá! ¡Vean en nosotros! ¡Si se puede!